¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al podcast. Mi nombre es Lorena, alias La Bruja Filosófica, y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca del ambientalismo y el ecologismo como un culto. Estas prácticas no siempre son usadas como un culto, o sea, es un movimiento social bastante, yo lo considero de luz, ¿verdad? El ambientalismo, todas estas prácticas, sería básicamente lo que llamo aquí en el canal el impulso orgánico de creación, ¿verdad? Todo eso que nos lleva a tener como un buen orden químico, un buen orden psíquico, un buen orden ambiental y por ende como emocional y mental, físico, todo, ¿no? O sea, todo va de la mano con estar viviendo en congruencia con Madre Tierra, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que hay una parte de estas prácticas que se vuelven como muy ideológicas, al grado que se practican como si fueran un culto, o empiezan a cargar como con un dogma y como con una mentalidad que, pues sí, vendría siendo lo que es una ideología tan como fuerte y tan inquebrantable que sus participantes empiezan como a perder la razón, empiezan a perder la congruencia, parece genuinamente que están como perdiendo la cabeza y empiezan a tener vidas mal vividas, ¿verdad? O sea, con poca abundancia, los ves retrayéndose de sus familias, los ves sufriendo mucho por no poder como mantener como su hiper emocionalidad al margen, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar de cuando las personas empiezan a practicar el ambientalismo, el ecologismo como un culto. Este video viene por varios encuentros que yo he tenido en mi vida, específicamente un amigo, una conversación que tuve con una amiga hace años y una plática a la que asistí hace no mucho tiempo. Entonces a lo largo del podcast vamos a narrar esos diferentes encuentros y ya saben, este tipo de videos están hechos para que si ustedes han vivido, conocen a alguien así o les ha pasado, sintieron que cayeron o sienten que alguien más está cayendo y los está como bulleando, porque también se vuelven como muy bullies si no sigues con sus ideologías y sus prácticas tan dogmáticas, ¿verdad? Pues sí, es para rebotar todas ideas y acompañarnos y tener un mejor entendimiento de qué es lo que está pasando. Vamos a empezar, voy a contar mi historia de la plática a la que asistí. Hace unos meses asistí a una plática de Cimas, que es la compañía que suministra el agua aquí en mi país, ¿verdad? Bueno, de hecho, no sé si es en todo el país, pero es aquí en mi ciudad. Y en esta plática estaban las personas que trabajan para, o sea, era como para enseñar a estudiantes cómo cuidar el agua. Pues en mi ciudad hay muchísimas de estas pláticas durante el año porque vivo en un desierto y el agua es escasa. Y desde que comenzó la plática yo me di cuenta de que era una especie de adoctrinamiento en donde habían consejos como el lavarte los dientes en cinco segundos o usando cinco segundos de agua nada más. Esa es la única agua que puedes utilizar cuando te lavas los dientes, ¿verdad? No regar tu jardín más que una vez por semana. O sea, eran consejos bastante como no se iban a poder lograr, ¿verdad? O sea, específicamente si estás queriendo como crecer cultivos en tu jardín o lo que sea. Y algo que me gustó es que los estudiantes al final hubo como un área de preguntas y respuestas y los estudiantes estaban bastante alertas a lo que estaba sucediendo, ¿no? Las preguntas eran como, a ver, ok, entonces nosotros nos vamos a lavar los dientes en cinco segundos, o bueno, con cinco segundos de agua, pero ¿qué hay de esta misma compañía? ¿De qué van a hacer con la Coca-Cola o con la compañía X que está de qué tirando tantos toneladas de agua, no sé qué río y por ende hay un desperdicio de nuestro recurso natural y, o sea, se las estaban regresando, ¿no? Como, ok, están pidiendo que los ciudadanos hagamos todos estos pasos, pero ¿qué hay de las compañías? Porque de ahí es donde viene el verdadero problema. El verdadero problema de la escasez del agua no es que las personas estemos tirando o malgastando el agua. es que las compañías están utilizando toneladas y toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de agua por segundo que se están como desperdiciando, manchando, llenando de químicos, ¿verdad? O sea, están siendo como mal utilizadas. Y me dio tanto gusto ver que los estudiantes no cayeron y luego, luego empezaron como que a volteárselas y decirles de que, ajá, sí, nosotros, ¿pero ustedes qué? En esta plática había un amigo que, esta sería como mi segunda historia, un amigo estaba dando la plática y me pidió ir como para que le diera consejos o, no sé, pues para apoyarlo moralmente, ¿no? Este amigo es una persona que vive completamente dentro del culto, del ambientalismo. Él ha creado una cárcel de su vida por intentar seguir todas las ideologías e intentar seguir como todas las reglas que este culto tiene implementado. Como el nunca poder comprar ropa de fast fashion, nunca poder tirar el agua de tu casa sin que haya sido usada de que 50.000 veces. O sea, tenía unas prácticas muy bizarras como no bajar el agua de su baño a menos que haya orinado en él de que quién sabe cuánto número de veces. Entonces había un olor muy fuerte en su inodoro. O sea, tenía así muchísimos botes de basura como para reciclar, reciclar todo desde papel, cartón, vidrio, todos los envases, los labios. No sé, tenía, parecía genuinamente una casa de una persona como mentalmente enferma. Y bueno, él es el que estaba dando la plática y sentí como mucha, como tristeza por mi amigo. Porque lo estaban encarando con su propia como ideología fallida y él no podía responder realmente algo congruente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de varias manifestaciones que tiene mi amigo para que puedan identificar gente como él. Mi amigo está atorado como en conjeturas o como en dilemas mentales. Uno que se me viene a la mente es, él, su hermano, le regaló unos zapatos, Sara, que él se quedó atorado en un dilema en donde no los podía tirar porque pues es ropa fast fashion y es hacer como más basura o algo así, pero también no los podía utilizar y que la gente lo viera utilizando algo de marca Sara porque la gente con la que él convivía y la gente que lo conocía en el mundo del ambientalismo, como se le diga, todos tenían esta mentalidad de culto y lo iban a juzgar, ¿verdad? En este tipo de cultos o este tipo de prácticas en donde las creencias se vuelven tan dogmáticas y tan rígidas, las personas tienden a ser muy críticas unos de otros y se vuelve como una especie de competencia de ver quién está ahorrando más agua, quién está salvando más al planeta, algo así, ¿no? y hay muchísimo como bullying que ocurre dentro de estos mundos, lo cual es una como como una paradoja cósmica, es una incongruencia que hay ahí porque estas personas tienden a caer en este movimiento precisamente porque son muy buenas personas que quieren ayudar al mundo sinceramente, o sea, les duele madre tierra, les duele ver que el mar está lleno de basura, les duele tanto que por eso deciden entrar en, o sea, y forman estas creencias tan rígidas, ¿verdad? Pero es como esa misma rigidez la que los hace manifestar como estas jerarquías, como sí, como una jerarquía en donde, o como clubs o clics en donde no eres un verdadero ecologista si estás usando ropa que te compraste en el mall, no eres un verdadero ecologista si no tienes cinco botes de basura en tu casa, no eres un verdadero ecologista si no haces al mes recolectas de basura en tu ciudad o algo así, ¿verdad? Recuerdo otra historia con mi amigo, una en donde lo estaba ayudando a limpiar su casa y pues había así como basurilla de que abajo del sillón o de que esas que, o sea, hay un recibo de luz viejo o de que un clip o así mensadas y nos encontramos una canica, una canica solitaria y yo la puse en un bote de basura que pues íbamos a tirar y él no podía deshacerse de una canica solitaria, él me dijo de que no se la voy a dar a mis sobrinos o se la voy a dar a algún niño o algo así, ¿no? Y recuerdo que yo en mi mente, ahí creo que ahí fue, o sea, esto fue hace ya muchos meses, pero yo creo que en mi mente ahí fue cuando lo vi de que, wow, no puedes deshacerte de una canica y yo sé que la vas a guardar contigo por semanas hasta que veas a tus sobrinos y les entregues una canica con la que no pueden jugar porque necesitas mínimo dos canicas para jugar las canicas, ¿verdad? Y aparte sus sobrinos, pues son niños modernos que yo sé que no tienen canicas, o sea, yo sé que no, no sé, tienen otro tipo de juguetes y que la tablet y que no sé qué y pues no, no van a querer ese regalo, ¿verdad? Pero era como imposible, él tenía un impedimiento psicológico de no poder tirar la canica, me acuerdo que también fue un problema tirar de que el clip, o sea, él me decía de que no, esto yo lo puedo usar para algo yo, pero ni siquiera tienes papeles, o sea, ¿cuál es el punto? Pero no, no podía deshacerse de nada. Esto también me lleva a un punto, él vivía de una forma muy miserable, la verdad, o sea, en abundancia, en economía, él vivía en muchísima escasez económica y lo voy a escribir así, tal cual, muy miserable. Y esto todo partía también de una ideología de ser anticapitalismo y casi hasta antieconomía, antiprogreso, antidinero, anti todo eso, ¿no? Y él agarraba mucho valor de su persona y mucho orgullo de no necesitar dinero para ser feliz, ¿verdad? Los argumentos que yo le haría es que él ni siquiera tenía como un seguro de gastos médicos, después tuvo una enfermedad y terminó completamente en la quiebra por no tener un seguro de gastos médicos, por vivir en la miseria, ¿verdad? Entonces, yo sé que no les tengo que decir a ustedes que buscamos el dinero no por, no por, como avaricia o como por materialismo, sino lo buscamos porque es una energía que va de la mano o va con la corriente del padre y del protector. Es una energía que nos ayuda a establecernos aquí en la tierra y a establecer como estructuras de protección para nosotros mismos, ¿verdad? Con dinero nosotros compramos un vencimiento para nuestra casa, con dinero arreglamos el techo, con dinero hablamos de comer a nuestros hijos, con dinero nos compramos nuestros seguros de gastos médicos para, este, Dios no lo quiera, pase algo y estamos protegidos. Todo eso es la energía del hombre, arquetípicamente hablando, ¿no? Masculina, lo que hace arquetípicamente un padre o un hombre de estatus social. Y esto me lleva al siguiente punto. Estas personas que están en el punto del ambientalismo o anticapitalismo o antidinero porque todo se va entretejiendo, estas personas no tienen estatus social. Son muy buenas personas y están muy buenas, o sea, como muy llenas de buenas intenciones, pero son atropellados socialmente por otras personas que sí saben cómo jugar el juego de la materia, el juego de la matrix, ¿verdad? Entonces si son hombres se vuelven inatractivos para las mujeres y si son mujeres se convierten en un problema para los hombres. Las personas que no tienen estatus social empiezan a perecer en nuestra sociedad. Y no estoy diciendo quién es popular o algo así, sino es como si vas a ser el doctor, todos queremos que seas el mejor doctor posible, ¿verdad? Y que todos te recomienden tu clínica. Si vas a ser un maestro, que tú tengas una reputación social de ser un increíble maestro con tus alumnos. A eso nos referimos con tener un estatus social, ¿verdad? Pero estas personas siempre parecen ser como los olvidados o como los soñadores, los que tienen muchas buenas intenciones, pero no parecen tener la capacidad o las estructuras sociales para manifestarlas y para crearlas aquí en la Tierra. Y otra vez se ven como devorados por toda la máquina, pues sí, supongo la máquina capitalista, ¿no? O sea, los malos, los que sí están como derrumbando así todo el planeta, llenándolo de basura. O sea, todas estas personas siempre parecen estar como que pisándole los talones. Me gustaría hacer también otro argumento un poco contrastante. Yo he conocido otros ambientalistas y otros ecologistas y personas que están al frente de este movimiento que no tienen una visión anticapitalista y que de hecho saben cómo manejar el dinero a su favor y saben cómo recolectar fondos y saben cómo trabajar de que con la Coca-Cola o con Pepsi o Pepsi con lo que sea, ¿no? Ellos saben cómo crear estructuras sociales y moverse y tienen todo ese chi y carisma y fortaleza y esa energía, esa virilidad, esa energía masculina que se necesita para poder crear esas estructuras. Estas personas no tienen esa mentalidad de culto porque ninguna persona que tenga una mentalidad de culto o una mentalidad muy dogmática puede moverse en la tierra. Se ven como si fueran lunáticos, se ven como si tuvieran cárceles mentales y esas mismas cárceles se apoderan de ellos mismos. Para poder ser maestro de la materia y poder lograr hacer lo que vinimos a hacer, debemos de primero aprender a gobernarnos a nosotros mismos, nuestra mente, liberarnos de esa cárcel mental. Entonces solamente así podemos ser libres y solamente así podemos conjurar toda esa libertad para poder entonces, a ver, ¿qué vamos a hacer con los mares? ¿Qué vamos a hacer con todo el smog que está tirando esta compañía? ¿Cómo vamos a ir a ir al gobierno y ir acá y ir acá y levantar la voz, verdad? Pero estas personas, les digo, las que caen en los cultos parecen ser como un cero a la izquierda, personas que no están apoyando a la causa, que la apoyan. Sí la apoyan, ¿verdad? O sea, sí son los que ves ahí intentando y limpiando las calles, lo que sea, pero su granito de arena es tan miserable que realmente no crean una ola, ¿verdad? Solo es así como un pequeño, una pequeña vibración así en un enorme estanque, en el enorme mar de la tierra, ¿no? Sería muy similar a como yo veo así los espiritistas fracasados aquí en el canal, o sea, en el camino donde yo estoy, ¿verdad? El camino espiritual. Yo veo a muchas personas que pues crean cultos, que ya saben que me choca el culto de las llamas gemelas o los cultos de mentalidad positiva todo el tiempo o algo así, que realmente no están ayudando para nada. Y si los ves bien, son las personas que son los fracasados de nuestra sociedad. Y sí, tal vez sí ayudan, o sea, tal vez sí dan un poquito de esperanza, ayudan a alguien, lo que sea, pero realmente no están reverberando como una persona que está libre de conjeturas mentales, libre de esas esposas mentales. Te liberas y entonces empiezas a llegar a la verdad, la verdad de todo, la verdad de quién eres y de lo que puedes lograr. La verdad de cómo estar en contra del avance económico no es una virtud, es una desvirtud, es una muestra de falta de amor propio, ¿verdad? Entonces empiezas a quitarte estas esposas y te liberas. Pero como vamos a seguir platicándolo, yo veo a estas personas completamente encarcelados, encarcelados por su hiper emocionalidad y su falta de razonamiento. Como un ejemplo para esta idea de cómo no tienen los sistemas en posición para que puedan ayudar en verdad al mundo, se cuenta que mi amigo, a él le gustaba como reciclar toda su basura, ¿verdad? Y lo hacía de una forma muy estricta y muy, muy, sí, estricta es como lo puedo describir. Pero bueno, yo encontré una falla en su forma de categorizar la basura. Hace cuenta que este separaba los vidrios, separaba no sé qué, separaba así todo, ¿no? Y separaba el cartón y el cartón lo separaba, sí, lo tenía así como que en una parte separada y lo doblaba de una forma específica y todo el rollo, ¿no? Pero yo me daba cuenta que ese cartón, cuando pasaba la basura, se lo entregaba a la basura y luego se mezclaba con toda la basura. Entonces había un fallo en su sistema porque no lo llevaba como a un lugar donde se reciclara el cartón específicamente y el cartón lo que él me explicaba es que no se podía contaminar con el resto de la basura o si no, ya no era reciclable o algo así, ¿no? Entonces cuando yo le le encaré esto y le dije, a ver, estás separando todo el cartón solo para que pase la basura y se lo lleve, pues ¿para qué lo separas? Él me dijo, es que no hay sistemas ahorita en el área, en la ciudad donde él vivía. Me dijo, no hay un sistema para reciclar el cartón, ¿verdad? O sea, lo tendría que llevar bien lejos y así de hacer, como que sí era mucho problema, ¿no? Y le dije, bueno, sí, por eso, pero entonces ¿para qué lo separas? Si de todas formas se va a ir junto con toda la basura, pues mejor nomás échale a la basura y ya, o entonces espérate meses y luego vas y haces lo que tengas que hacer. Y el recuerdo firmemente me volteó a ver y me dijo, Lorena, es que por esa mentalidad es por la que nadie recicla y por la que no avanzamos. Y yo sí, sí sé, sí sé que la gente la flojera separa el cartón y esto y el otro, pero ¿qué pasa cuando estás separando el cartón y de todas formas no se separa? O sea, sí me estoy dando a entender de que lo separaste solo para que se envolviera todo cuando llega el camión de la basura, se junta todo. Y él nomás me veía con una cara como de decepción y me decía, Lorena, es que es por esa mentalidad por la que no progresamos, pero él no podía entender mi punto de sí te entiendo, pero tu sistema no funciona. Y creo que con el tiempo logré entender que él hacía esto más como una especie de tic o como una especie de práctica para calmar su tristeza y para calmar su mente, ¿verdad? porque otra vez no, efectivamente no le funcionaba y él sabía que no funcionaba, pero era como tengo que hacer esto, o sea, tengo que separar mi basura, aunque todo se vaya a ir junto al bote de la basura y se va a revolver y no va a funcionar, pero lo tengo que hacer porque lo que sé sobre el medio ambiente y la información de la que me he empapado me ha asustado tanto y me ha transfigurado tanto el pensamiento que no puedo vivir de otra forma, no puedo perdonarme si no separo el cartón, aunque se va a mezclar todo después, ¿no? y es muy similar, o sea, es una mezcla entre ansiedad, o sea, entre ansiedad, no poder perdonarte, saber que hay un problema que no puedes resolver porque el problema del ambientalismo es un rollo global y de esfuerzos globales, ¿verdad? y somos hormiguitas así comparadas con el problema que hay pero también es como una especie de locura voluntaria, similar a la que hay en la religión o sea, nunca han hablado como con cristianos o, digo, yo digo cristianos aquí en México pero no sé si, ¿saben quién hacen esto? los testigos de Jehová pero bueno, personas, ¿no? en la religión que tal vez nunca han leído la Biblia no parecen ser muy congruentes con sus prácticas, de que tienden a, no sé, tomar alcohol o tener muchas parejas o lo que sea, como que no tienden a seguir la Biblia pero luego tienen otras prácticas muy cuadradas como el, no sé, ir a confirmarse a unos preciosos de los católicos, pero bueno, ir a misa todos los domingos o algo así, ¿no? pero después de haber tenido un fin de semana como de derroche hedonista y tú te puedes sentar a decirle, ¿tú crees que eso te libera tus pecados? o ¿cómo funciona exactamente? o a ver, si nunca has leído la Biblia ¿cómo puedes saber si no hay incongruencias dentro de ahí? ¿nunca te has cuestionado tu religión? o sea, tener conversaciones como donde pongas en jaque sus dogmas o sus creencias y no pueden contestarte nada más que un zafis o sea, lo que me decía mi amigo de que, no Lorena, es que si la gente piensa así nada se va a arreglar es como, los cristianos te dirían como, no, es que yo tengo mi relación con Cristo o Dios o no, es que yo, la Biblia es la palabra de Dios y si no, es lo que es, aunque nunca han leído la Biblia o algo así, ¿no? y te das cuenta de que no puedes tener un diálogo no puedes tener un diálogo honesto con ellos porque para empezar ellos no están siendo honestos con ellos mismos no puedes tener un diálogo sensato o un diálogo donde donde se donde hayan las preguntas donde haya respuestas para las preguntas ¿verdad? hay más como hábitos que deben de ser saciados para poder calmar el alma y el corazón y todo lo que interrumpa ese hábito es visto como algo malo como que tú me quieres sacar del camino tú quieres confundirme ay, tú quieres hacer que yo deje de ir a misa o tú quieres hacer que yo deje de reciclar ¿verdad? porque esa no es esa no es la idea yo no quería que mi amigo dejara reciclar solo pienso que lo podría hacer de una forma más inteligente donde sí funciona igual con gente así del lado espiritual no es como que yo quiero que dejen de practicar sus creencias pero tal vez pueden practicar algo que les funcione un poco más o algo que les haga un poco más de congruencia con su alma en vez de un dogma que ha sido como absorbido por su psique otro punto que se me viene a la mente con ese rollo es que las personas que están atoradas en ideologías en dogmas en como prácticas que fueron inculcadas en ellos psicológicamente y que ellos no se pueden salir de ahí o sea por libre albedrío están decidiendo quedarse ahí aunque no haga sentido esas personas no son inteligentes ¿verdad? o sea una persona que está en un culto religioso y decide quedarse a pesar de que todo indica que no les está funcionando tal vez bueno no hay una diferencia pueden ser muy inteligentes pueden ser como que muy listos para el álgebra o lo que sea pero no hay sabiduría todavía ¿verdad? es como hablar con un niño no son malos ni nada de eso pero les falta les falta esos momentos de epifanía donde donde en verdad empezamos a hacernos estas preguntas amplias amplias de verdad y profundas sobre por qué hacemos lo que hacemos entonces yo con mi amigo lo observaba como él no podía deshacerse de una canica como él guardaba todo el cartón a pesar de que se iba a ir junto con todo el resto de su basura yo lo veía como no podía ser visto con unos zapatos Sara porque le causaba un problema psicológico como él no podía bajarle a su baño porque era agua que todavía no se había usado completamente o algo así yo lo veía y yo podía entender que él no tenía la sabiduría para responderse la pregunta ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué vivo de esta forma? y la respuesta la respuesta ustedes saben que no es ah porque soy un ambientalista y quiero salvar al mundo la respuesta es tengo un problema emocional la respuesta es tengo problemas afectivos o tengo una reacción hipersentimental a un problema que hay en la tierra y mi forma de lidiar con eso es crearme más problemas a mi vida y de esa forma excusar o como dar la razón sí, dar la razón al mundo de que hay un problema pero yo no soy parte del problema y así puedo vivir con una conciencia limpia ¿verdad? entonces cuando las personas no están listos para preguntarse a sí mismos ¿por qué hago lo que hago? ¿por qué me quedé con un hombre que me trataba mal? ¿por qué estudié algo que yo no quería estudiar? ¿por qué estoy reciclando mal? ¿por qué voy a estas prácticas religiosas? ¿por qué hago lo que hago? cuando todavía no se hacen esas preguntas no pueden saber quiénes son en verdad acuérdense que la máxima en el templo de Apolo en Delfos lo más importante que los filósofos de filósofos se planteaban era conócete a ti mismo conócete a ti mismo y vas a conocer el juego de la tierra vas a conocer a todos los demás conócete a ti mismo conoce todas tus intenciones y luego vas a saber cómo los demás obran y por qué hacen lo que hacen por qué una mujer se desespera y se casa por dinero por qué un hombre se desilusiona y decide dejar que su esposa lo trate mal o se queda en un trabajo donde no le pagan suficiente pero tiene los fines de semana y se puede ir a tomar alcohol por qué decide eso si tú puedes conocerte firmemente a ti mismo puedes responder esas preguntas por toda la humanidad porque todos somos uno todos somos el mismo espíritu manifestándose en diferentes cuerpos teniendo vidas paralelas ¿verdad? entonces otro punto vamos a cambiar ahora de de historia les voy a contar de una historia así de una conversión que tuve con una amiga esto fue hace muchos años fue cuando bueno no hace muchos años pero fue cuando se puso de moda el rollo de los popotes ¿se acuerdan que estaba súper de moda el reciclar popotes y no usar popotes y todo ese rollo? estábamos en una creo que era una posada son aquí en México se usa que es navidad y haces como que una fiesta con tus amigos ¿no? y estábamos en una fiesta con mis amigas de secundaria y una de mis amigas estaba o sea ya estábamos de que en carrera y una de mis amigas estaba cayendo como por toda esa propaganda que hay siempre en las universidades como esa energía ya ven que las universidades tienden a ser como muy pues la energía de los jóvenes liberales y hay que cambiar el sistema y todo ese rollo también muy milenial que en parte yo también la sentía y la sigo sintiendo de que hay que cambiar las cosas y ves la guerra del mundo orgánico ¿verdad? o sea yo lo siento pero les digo ella lo estaba tomando un poco más como una ideología un culto y nos estaba haciendo las preguntas en mi opinión no se estaba haciendo las buenas preguntas ¿verdad? estaba dando respuestas muy simples a problemas muy complejos pero bueno entonces ella se andaba haciendo así como de como de ultra izquierda y estábamos sentadas y no me acuerdo cómo fue el rollo que había como popotes había popotes en los vasos que estábamos usando y ella me acuerdo que estaba muy indignada porque había popotes en la fiesta ¿no? y era el rollo de no se puede usar popotes porque las tortugas se andan muriendo y no sé qué y ya y recuerdo que este que yo los guardé o sea como que agarré los popotes o es que no me acuerdo no me acuerdo bien pero pero recuerdo que decidimos no tomar popotes o así porque mi amiga se había molestado había hecho un comentario ¿no? y luego le planteé la idea de que yo creía que todo este rollo de los popotes era un truco de mercadotecnia le dije yo siento que los popotes realmente no hacen un cambio en el mundo creo que es la misma historia que les conté al principio de Simas en donde las compañías están tratando de poner un problema que ellos crearon en los ciudadanos cuando nosotros o el como que la como dicen la huella de carbono que deja un humano no es necesariamente tan amplia comparado a lo que están haciendo de que las compañías ¿verdad? o sea si una compañía farmacéutica tira toneladas y toneladas y toneladas de químicos que no son biodegradables jamás de que al minuto o algo así nada más en un país sin contar todos los 196 países entonces lo que nosotros o sea si nosotros tomamos de un popote o no no hace tanto cambio es una distracción y le dije yo siento que están haciendo esto como yo acá con mi mente de teorías de conspiración en ese entonces yo no estaba despierta espiritualmente pero yo siempre estaba como que muy alerta a los engaños de la matrix y yo estaba como que muy alerta o sea muy metida en teorías de conspiración y yo le decía no yo creo que aquí hay alguien que se está haciendo rico de vender popotes de coco ¿se acuerdan que había popotes? hay popotes biodegradables que de coco y que de no sé qué tantas cosas le dije nada esto es alguien se está haciendo rico de vender esos popotes se le prendió el foco hizo viral bueno se hizo viral el video de la tortuga se le prendió el foco y está manipulando las masas a que no tomen popote y pretendiendo que estamos cambiando el mundo es como darle a un niño chiquito cuando le das el control de nintendo desenchufado y le dices ten 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 juega juega si si estás cambiando el mundo ten juega y luego van los malos y tiran toneladas y toneladas y toneladas de químicos al mar y luego se ríen y dicen puedes creer ellos creen que están ayudando sin tomar popotes hace cuenta así lo siento como que entiendo la teoría de poner un granito de arena pero es es muy chiquioso es muy ridículo es cambiar el tema es lo que hace un narcisista que te voltea te pone una responsabilidad que tú no tienes te la da a ti y ya por cierto yo no uso popotes verdad o sea yo reciclo tengo mis popotes de fierro que compré o sea yo mantengo a pesar de que creo que es una farsa todo ese rollo de todas formas lo hago porque pues para hacerlo verdad pero bueno le estaba contando todo esto a mi amiga y recuerdo su cara de indignación o sea me volteó a ver como si no sé como si yo le dijera que mato tortugas bebés al día y me las como vivas o no no sé ya qué pensó pero me volteó a ver como si fuera una asesina y no me volvió a dirigir la palabra en toda la noche bien loco bien tóxico súper raro y también he crecido ya o sea en ese entonces no sé teníamos como 21 años o algo así estábamos muy chavillas pero he crecido lo suficiente como para entender que si alguien no puede ingresar en diálogo contigo aunque no estén de tu lado esa persona no ingresa en diálogo porque no sabe dialogar o sea porque está en una como que la pusieron en una en una cuadra en donde no supo cómo salir o cómo expresar como o sea yo sé lo que está pasando ella es una mujer muy sensible y es una linda persona entonces es como yo decirle que no me importan los animales de la calle y ella tiene un refugio para animales o algo así no es como tan tormentoso que no puede ni siquiera ingresar en diálogo pero esa es la energía de todos los empáticos desempoderados que no pueden debatir y que tienen estas ideas muy infantiles de creer que están cambiando al mundo por tomar por lavarse los dientes con cinco segundos de agua y por no no tomar este alimentos con popote ya ellos ya son de los buenos o algo así cuando el problema es tan grande que ni siquiera ese granito ni siquiera es un granito de arena lo que están aportando después esta amiga se hizo actriz la vi poner unas fotografías en Instagram en lencería y como que meterse a varios grupos sociales apoyando el feminismo que ya saben que ese tipo de feminismo donde se hipersexualizan las mujeres yo no lo considero feminismo lo considero un desempoderamiento y pues la vi caer así como que en la ultra izquierda ¿no? apoya así con mucho fervor los derechos del LGBT y sin como sin tapujos o como sin restricciones ¿verdad? es como que todos 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 los no binarios los trans todos 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 son libres de hacer lo que quieran o algo así ¿verdad? entonces va mostrando como esa falta de discernimiento es la caída de la hiper emocionalidad otra vez mi amiga es muy linda es una buena persona que tiene buenas intenciones pero no tiene ningún sistema en práctica que la haga partícipe de este movimiento o sea yo no la puedo llamar una ambientalista si ella cree que nada más al recoger su basura y no usar popote yo eso yo no lo considero ser una ambientalista si ella cree que se desnuda para redes sociales yo eso yo no lo considero ser feminista ¿verdad? es a lo que voy que estas personas no tienen un estatus social no tienen los sistemas puestos para poder hacer realidad sus creencias ¿verdad? solo son como que en teoría en teoría ella ayuda pero realmente no ayuda en teoría ella apoya pero realmente no apoya miren el mundo de la matrix este mundo material en el que estamos aunque sea un sueño aunque sea lo que sea estamos aquí parados todos todos tenemos que comer si no comemos nos morimos ¿verdad? tenemos un cuerpo físico en el mundo físico este mundo es de las personas que tienen sistemas este mundo el dueño de este los dueños de este mundo son las personas que tienen sistemas puestos y que saben cómo manejar esos sistemas ¿verdad? esto puede sonar como muy distópico muy oscuro que claro que sí este es el lado del nuevo orden mundial todo ese rollo pero también puede ser como digamos somos un padre y una madre que tienen un sistema en su casa de orden y reglas y el papá va al trabajar y llega una hora y la mamá hace la comida o tiene su trabajo también que tiene eso también es un sistema y ellos pueden controlar su mundo en base a ese sistema ¿verdad? yo tengo un sistema con mi canal de youtube y mi página web tengo un sistema en orden y por ende tengo la libertad de hacer y decir y deshacer ser lo que yo quiera ¿verdad? ser lo que yo soy me pude gobernar pude gobernar mi matrix ¿verdad? entonces sistemas no es solo ya saben capitalismo crónico y todo ese rollo sino es orden es poder ordenarnos y darnos unos parámetros métricas ¿verdad? ahora ¿cuál sería el antídoto para estas personas o para este impulso? el antídoto en mi opinión sería crear como una coraza o una como un o sea no le quiero decir caparazón porque no es la idea de ponerte capas frías encima o algo así pero crear una especie de resistencia psicológica para poder ver esos documentales en donde ves que todo el ya hay como que una isla de plástico en el pacífico este que los osos polares están muriendo o sea para poder ver esas cosas y que no se te truene el psique y te empiezas a volver loco al grado de que no puedes tener una conversación con una de tus mejores amigas sobre los popotes o no puedes tirar una canica a la basura ¿verdad? o sea tienes que crear tenemos que crear un una protección psicológica una creencia una una no solo creencia sino caer en el confort o sea en la realización de que si vamos a estar bien y de que si hay todavía muchas áreas limpias en la tierra de que la tierra es un sistema que se está constantemente recalibrando y hay muchas personas buenas en el mundo trabajando todos hacemos nuestro granito de arena y si estamos en lo correcto por querer sanar a nuestro planeta ¿verdad? pero que la responsabilidad no cae solo en nosotros y también devolverle la responsabilidad a los sociópatas que nos quieren voltear el diálogo y decir que nosotros los idiudanos somos los que estamos llevando el planeta a un este quiebre climático o algo así decir no nosotros no somos los que estamos utilizando quién sabe cuántos volteos de electricidad al día o quién sabe cuántos o sea no 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 esa responsabilidad es de otras personas regresarles es la misma energía del narcisista si el narcisista te la voltea y te dice que es tu culpa tú se la volteas y le dices toma tus pecados toma tu culpa toma tu responsabilidad ¿verdad? llevar a estas personas a corte todo eso pero para poder hacer esos pasos necesitamos paciencia y resiliencia necesitamos hacernos inteligentes y firmes y llevar estas personas a corte o llevar este mensaje a las masas pero de una forma sí o sea que no haga que cunda el pánico o que haya más histeria porque la histeria no ayuda solo crea el pandemonio ¿verdad? debemos de generar una energía un poco más fría más más estable o como más centrada en el presente si conectamos con madre tierra estoy segura de que nuestro planeta nos diría que pues sí está está triste obviamente está como lastimado pero también está bien o sea ahí vamos vamos paso lento pero tipo todo está bien no nos va a fallar si nosotros no le fallamos otra cosa sería crear esos sistemas de protección para nuestra madre o sea sabemos que aquí en mi ciudad no hay un buen sistema para reciclar el cartón y es algo que me importa muchísimo a mí entonces yo voy a intentar crear ese sistema a ver cómo le hago voy a meter redes sociales voy a ir aquí voy a ir allá voy a ir lo empiezas a crear acuérdense que cuando hay algo que tú ves en la sociedad y tú dices es que porque nadie hace nada tal vez tienes que voltear el dedo hacia ti y decir tal vez yo puedo ser el vocero de esa causa tal vez yo soy el único que le importa porque yo soy el líder o el que va a hablar o el que va a hacer o yo soy el elegido acuérdense que la paradoja cósmica es quiénes son los elegidos los que se eligen a sí mismos ¿verdad? entonces crear esos sistemas de protección para que pueda funcionar todas nuestras ideas o sea que no se quede en la teoría lo que queremos hacer sino en verdad practicar nuestras teorías sacarlo de la teoría a la práctica en verdad vivir ser el ejemplo de lo que es ser un ambientalista de verdad un ecologista de verdad debemos de tener fuerza firmeza no rompernos en cada momento que alguien nos dice que no mantenernos firmes con una mente un poco más fría ¿verdad? también salirnos de todas esas como creencias que nos hacen que nos impiden nuestro crecimiento o sea como la idea les digo estas dos personas estaban como que medio peleadas con el dinero vivían en una vida de escasez económica y se lo aplaudían muchísimo o se decían a sí mismos que no necesitaban más dinero o algo así pero la vida les iba a demostrar que de hecho si lo necesitan verdad entonces empezar como a deshacernos de esas de esas creencias de esos manerismos de esos como túlenes mentales en los que estamos y ver la vida como un juego y si tú ves un problema la vida saben los héroes están hechos los héroes son personas que solucionan problemas eso es lo que es un héroe punto si tú tienes un problema en tu vida solucionalo y luego enseña a otras personas cómo solucionarlo y te conviertes en un héroe en la tierra pero si no estás solucionando nada no estás aportando nomás estás fingiendo que haces o pretendiendo que es ambientalista por no tomar buen popote o algo así no estás ni siquiera jugando en el juego de la tierra te están jugando a ti pero bueno ese es el vídeo del día de hoy espero les haya gustado espero me haya dado a entender espero yo si haya dicho si dije todo lo que escribí en mis notitas pero bueno ya los dejo les mando como siempre muchísima luz y muchísimo amor si alguna de estas personas los ha hecho a usted sentir mal o menos o como hay otro rollo como de ego el ego ambientalista igual que el ego espiritual de gente que se cree más espiritual que tú el ego intelectual de gente que le encanta ingresar como que en diálogos filosóficos verdad el ego ambientalista es les digo como esta competencia en donde las personas entran a ver quién ha hecho más quién ha ahorrado más ropa quién ha logrado más programas sociales quién y esa energía es increíblemente tóxica no solo tóxica es como inatractiva saben estas personas están como en competencia con ellos mismos y no se dan cuenta que es con ellos mismos verdad siempre tratan de hacer la competencia con alguien más pero no si parecen estar como es que es que están en buclas están en cárcel son ideologías no pero bueno ustedes no les hagan caso vivan su vida al grado que ustedes tengan como suficiente que su conciencia esté en paz si tu conciencia está en paz y sabes que estás haciendo lo suficiente lo que puedes hacer lo que está a tu alcance tú vive de esa forma siempre va a haber algo que estemos haciendo mal siempre va a haber algo que estemos haciendo para lastimar al planeta o sea siempre va a haber de que un carro que ahorre más gasolina siempre va a haber una prenda que este sea más funcional siempre va a haber una forma de ahorrar más agua siempre va a haber una forma de ahorrar más luz siempre va a haber una forma en la que estemos fallando entonces si solo caemos en paz en saber de que no lo podemos hacer todo y no podemos predecir qué es lo que en verdad va a hacer que todo truene o en verdad es lo que es mejor, si me compro un carro eléctrico o mejor me muevo en bici o mejor solamente hacer paz con que somos buenas personas, estamos intentando hacer lo mejor posible y ya, eso es lo que mi conciencia me dicta a mí o lo que mi conciencia me pide que les dé consejo que tu conciencia no te enferme haciéndote creer que nunca nada es suficiente porque si te enferma tu conciencia te vas a enfermar físicamente también y luego ahora sí ya no vas a poder ayudarnos te queremos aquí en el impulso orgánico trabajando todos juntos, intentando hacer nuevas cosas nuevos jabones, nuevo todo, reciclando y todo el rollo pero bien empoderado, nada de empáticos desempoderados que no saben tener conversaciones que no saben cómo plantearse las preguntas de en verdad qué es lo que ayuda y qué es lo que no nada de personas que viven en miseria y que viven en estrago económico eso no ayuda aunque tengas buenas intenciones en la teoría, la teoría no cuenta lo que importa es la práctica aquí en la tierra vienes a practicar las cosas quien manifiesta es el maestro quien manifiesta es el mago y quien no manifiesta no es nada pero bueno, ya los dejo ahora sí, les mando un abrazo muy fuerte muchísima luz, muchísimo amor y nos vemos en la próxima, ok? estén muy bien, bye no, 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 no